Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas noches, buenas tardes, donde quiera que se encuentren. Hoy vamos a hablar de un tema que es importante y es sobre ciertas características de cuando aparece un cierto pez, es muy probable de que también ocurran movimientos telúricos y lo decimos, ¿por qué? Porque este pez normalmente siempre vive a grandes profundidades, estamos hablando casi profundidades igual abismales, profundidades muy profundas, o sea, aguas profundas, por así decirlo, son son peces que por lo general siempre se encuentran en aguas profundas, siempre en aguas profundas. Hoy también les voy a dar también una otro otro mensaje que me mandó Gabriela y en donde también nos manda también una situación sobre un sueño que también ella tuvo, yo se los voy a pasar porque se me hace muy interesante lo que ella comenta. Aparte de eso, ella también menciona lo de algo parecido también a estos peces, entonces, por eso vamos a poner ciertas características de este tipo de peces para que estemos atentos por ahí, si llegáramos a escuchar alguna noticia de que se empiezan a ver peces de ese tipo en alguna parte o en algunas costas de México. Normalmente esos peces no son comunes que salgan a la superficie, a menos que algo lo saque o ciertas gases o algo que salga de la superficie que son como detonantes para que esos peces salgan hacia hacia la superficie. Incluso les llaman como son como los avisadores de que algo de que algo puede estar o puede llegar a ocurrir porque ellos sienten como las las los gases o las vibraciones o algo así por el estilo, pero sí es importante tener en cuenta y saber cuáles son este tipo de peces. Se los voy a compartir ahorita, que para mí se me hace interesante. A ver si lo pongo aquí en la pantalla. A ver si lo tengo aquí. Déjenme ver si lo tengo aquí. Ahí está. Sí, aquí está. Sí, aquí está. Normalmente este tipo de peces son peces que se encuentran en profundidades abisales, o sea, abismales. No es común verlos realmente en la pues sobre la superficie. Son son peces que por general son muy, no son, no son comunes que salgan. Además hay unos gigantescos, hay unos peces enormes, así como los que nosotros pensamos que pueden estar sucediendo. Miren, les voy a colocar este pez. Incluso, a ver aquí dice esta fecha. Bueno, aquí es una, fíjense, dice 30, bueno, aquí nos dice, ese es la fecha en la que nosotros lo estamos viendo. Bueno, pero aquí mencionan de que este pez, dentro de lo que nosotros sabemos, cuando se presenta, mencionan de que, que este pez, qué probabilidad hay de que un pez así pueda predecir terremotos. Esto se supone que es una leyenda en Japón, donde cuando a veces empiezan a aparecer estos ejemplares en las costas de Japón, empiezan o ya avisan de que van a ocurrir terremotos, y es este pez. A eso los peces les llaman peces remos, son grandes, tienen manchas a lo largo de la, del cuerpo, y son, parecieran como si fueran anguilas, o peces enormes. Hay unos más grandes, o sea, estamos hablando de peces enormes. Les podría yo colocar a lo mejor uno, uno así más o menos, miren, a ver si lo alcanzan a ver este tipo de pez. Entonces, miren, no sé qué se ve, no sé qué se ve, porque hay mucha publicidad aquí. Bueno, este pez enorme, es uno, este pez de uno, de uno te ve, si ustedes lo están viendo, es un pez enorme, gigante, a veces es, podría decirse que es un pez que tiene, a veces, una longitud enorme. Vean ustedes, por ejemplo, este, este, miren, aquí se ven unos, a ver si alcanza a verse la foto. Miren, este pez se ve enorme, el pez rem, y estamos hablando de que es, está mucho más grande, aquello lo podían cargar porque era un pez más, más pequeñito, pero este es, podemos hablar de que tiene más o menos de ancho, ha de tener fácil unos, unos cincuenta, más o menos, unos cincuenta, unos, unos setenta metros de, de, de ancho, en la parte más grande, o a lo mejor hasta más grande puede tener ese cuerpo, unos cincuenta, unos sesenta, unos setenta de ancho, en la parte más grande, y de ahí, de largo, si puede tener a lo mejor unos, metros, estamos hablando de cuántos metros, miren, puede llegar hasta mil metros de profundidad, y llega, peso, once metros de longitud, o sea, puede llegar a alcanzar hasta once metros de longitud, lo mismo que puede pasar con este, este pez, a lo mejor ese sí ha de tener sus once metros, porque está enorme, o sea, estamos hablando que está enorme, enorme, este pez, pero estos, estos son los que probablemente igual mencionan de que posiblemente puede predecir sismos, porque se aparece en las costas, precisamente, antes de que ocurran sismos, entonces, esto, esto es importante, pero ahora les quiero compartir el audio que nos envió Gabriela, y donde también ella menciona algo que también sobre, sobre este tipo de peces, de peces que son bastante, bastante, bueno, extraños, normalmente ellos no están en la superficie, normalmente habitan doscientos o mil metros de profundidad, y aquí este que vemos pareciera como si lo hubieran atacado, pareciera como si fuera, si hubiera sido atacado por otro tipo de, de, de dicho, porque a lo mejor se ve aquí como lastimado de una parte del, del cuerpo, y además se le ve también aquí como unas perforaciones, en una parte también de su cuerpo, pero bueno, este pez es uno de los que, según, según las creencias de Japón, puede presagiar catástrofes o terremotos cuando es visible en las costas. Y, bueno, es este, este también lo han visto allá en Taiwán, en, en, en Japón, en México también lo han, lo han, lo han llegado también igual a ver. Bueno, quiero compartirles ahora los audios, estos audios que, que me compartió Gabriela, y se los voy a colocar aquí. Mmm. 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 Ok. A ver si lo, lo veo aquí. Ay, me parece que este todavía no es, este es otro. Mmm. Si es, si es este, una, una, una situación y con este pez sí se me hace bastante 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 importante de que este tipo de peces no, no, si se llegara parece sí sería algo muy complicado bueno, creo que no no, no, no creo que no las aquí lo encuentro, si no se las voy a poner aquí directamente porque no encontré los audios ahí aquí lo tengo yo se los voy a poner directos de aquí, miren, escúchelo hola José Luis, perdón la tardanza este, mira primero soñé que que estaba yo allá en Guaypoxla y estaba como en casa de mi abuelita estaba una de mis primas, estaban mis tíos y tú me andabas buscando este, que porque ibas a hacer una como conferencia virtual pero de varias personas y como te había faltado una me hablabas a mí y este y también te hago la observación entonces este hay de cuenta de que estábamos ahí y este y supuestamente tú me decías que tenías que hacer algo de comida antes de empezar este la reunión y yo te decía que sí te esperaba tenías algunos alimentos verdes los pinacas y demás es lo que tenías que hacer una ensalada este ya cuando se iba a dar la hora yo te volví a decir que este que me decías que ya me fuera para así como que a la salita y este yo te decía que sí y entonces haz de cuenta de que este yo me metía como que otra vez a la balsa o sea a mí el agua en ningún momento me tocó este y entonces yo veía así como que el agua no hay café muy así como como cuando o sea está limpia pero turbia y entonces este yo te decía señas y te decía no mejor voy a rogar porque había hay un tramo como de banqueta haz de cuenta que era como el tipo este Veracruz en el este bueno el puerto de Veracruz y este y tú me decías que sí pero que tuviera cuidado con los peces hay unos peces largos que en uno de sus costados parecía que tenían como que la figurita de una rosa así como que la la marca y me decías ten cuidado con esos peces y tú decías sí no hay problema y haz de cuenta que ya después este ya me iba y volví a estar en casa de mi abuela y supuestamente ya era la hora para que tú me este para la la este la conferencia porque eran como tú eran como unas ocho personas más entonces en total creo que íbamos a ser once personas contándote y este y en eso cuando empezamos a encender la cámara y todo eso empezaba a temblar perfecto y mi teléfono se ponía en rojo la pantalla se ponía en rojo y empezaba a sonar una alerta pero muy muy este muy fuerte entonces este perdón es que estoy en el parque conmigo entonces tenía que empezar a temblar pero muy muy fuerte y estaba una de mis hermanas que vive en Cancún y estaban otras personas y que yo le decía a mi hermana vámonos o sea vámonos para afuera y ella se creía como que a una esquinita de la casa de mi abuela que yo la agarraba de la mano y le decía no 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 vente para acá vente para acá y nos salíamos a la calle y pues yo nada más cuidando que los árboles no se nos vinieran encima ni los puestos o sea yo estaba buscando un lugar libre volteaba a ver José Luis y este y la tierra se estaba moviendo no sé si llegaste a ver unos videos del 2017 donde se veía que la la tierra hacía como que una un movimiento así como si fuera un gusanito una como una niñolita la tierra se veía así pero era algo impresionante muy grande y este y una de las personas que estaban ahí que no conozco agarraba y decía porque traía como un radio en la mano y decía muy alarmada decía es que ya se ya se cayeron hasta los puentes o sea pero muy muy asustada y otra persona me decía es que ya comenzó todo entonces yo sí me quedo así de o sea luego luego se me venía la el volcán a la cabeza y se decía no es que o sea ya con con este terremato pues seguro va a ser erupción y este y fue fue lo que alcancé a ver y lo que me dijeron que con el temblor iba a empezar todo literalmente ya la mañana que este como que tuve siempre que tengo sueños ese tipo como que los trato inconscientemente trato de examinarlos porque pues luego vienen datos importantes que uno pasa de largo entonces yo el pez lo asocio mucho lo asocio muchísimo con lo que es el pez remo entonces yo creo que hay que estar pendiente si se llega a presentar un pez remo en las costas de la república yo siento que ese va a ser la señal de que se viene y ya lo bueno bueno ella nos mencionaba en este mensaje dentro de su sueño igual también mencionó algo a mí que eso no lo puse sobre aguas pero menciona también otra amiga también igual que me que me contactó también igual temprano me comentó también sobre sobre aguas sobre movimiento de aguas igual también en la mañana también estuvimos hablando también en la mañana sobre no 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 tan no tan temprano pero pero estuvimos hablando también de situaciones que están pasando también con felinos allá en China y eso la verdad es algo muy muy fuerte lo que me han comentado que está pasando allá nosotros vamos a empezar a buscar información sobre eso y ya se los se los se los compartimos pero si lo que me resulta interesante ella mencionaba sobre este tipo de peces para estar atentos si se llegan a presentar o los llegamos a a escuchar que se presentan en algunas costas o los ven o los filman o aparecen ahí en alguna en algunos videos o en alguna en alguna noticia donde se estén presentando hay que tener en cuenta porque son como avisos donde ya es casi inminente que se llegue a presentar un sismo este tipo de peces por lo general como ya les había comentado no son y también ella lo enseña porque también lo menciona porque lo ve también en su sueño habla también de ese tipo de peces entonces lo está asociando igual también cuando posiblemente son como detonantes de ese tipo de de peces porque es cuando voy a hacer una conferencia a lo mejor igual también lo menciona así pero bueno ahorita todavía no tengo programada ninguna pero pero ya les ya les estaremos avisando y posiblemente esa se vaya a tener que hacer también igual aquí en México pero pero si me resulta interesante de que estos este tipo de peces si sean 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 como lo asocien mucho dentro de tradiciones en Taiwán en Japón en las zonas de oriente y luego también aquí en México en algunas partes también los han visto y probablemente los asocian en épocas en las que se están dando a lo mejor ese tipo de de sismos probablemente no 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 lo puedo yo no puedo yo estar seguro de eso hasta eso solamente son como son como son como son como historias que manejan en en Japón y en en México también igual en las costas también igual en en otras partes de oriente y mencionan que la aparición de esos peces está relacionado está relacionado con los sismos bueno quién sabe a qué sabrá el filete ni ni qué ni qué tiene que ver con eso con el filete esos peces son pues estamos hablando son peces que van que están en la profundidad de doscientos a mil metros o sea son peces que por lo general viven en esa parte no salen a la superficie y eso si llegan a salir es porque algo está ocurriendo en el subsuelo o sea si llegan a la superficie es porque algo les está incomodando están saliendo gases se está abriendo una una fisura o algo está a punto de reventarse y esos peces salen y se dan cuenta de es como es como si estuvieran véanme véanme porque algo va a pasar es como son como son como mensajeros yo yo les llamo mensajeros a esos peces porque ese tipo de peces siempre siempre tenemos mensajeros mensajeros pueden ser aves cucarachas ratones este peces cualquier ave o cualquier animalito que se encuentre en la naturaleza por lo general siempre 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 este son mensajeros y esos peces o o cualquier cosa que se esté moviendo y que nos pueda dar una noticia son mensajeros y este pez en realidad si algo se está moviendo en las costas si algo se está moviendo sobre el mar bajo el mar en placas que solamente se detectan los movimientos subterráneos y ahí empiezan a salir ciertos gases o está a punto de moverse algo los peces son muy sensibles son muy sensitivos y por eso es que salen a la superficie y ellos son como mensajeros les dicen como el rey de los mensajeros de los sismos hay un nombre sí que les ponen así medio raro pero se los pusieron allá en la zona de Japón y ese tipo de peces sí pueden anunciar y curiosamente el mensaje que nos manda que nos manda Gabriela tiene que ver también con eso de que estemos atentos porque probablemente vamos a escuchar la aparición de esos peces antes de que ocurra un sismo en las costas de México les voy a poner otra vez el mensaje de Gabriela que nos los pasó y aquí menciona también el menciona el sismo que se le que se le ella ella sueña y esos son sueños muy lúcidos porque ella ve el futuro es como si le estuvieran diciendo lo que probablemente puede llegar a estar pasando y lo como ella nos comentó sobre estos seres que a veces se ponen así densos se ponen así como medio negativos que es lo que nosotros vimos ya también igual en las noticias que nosotros vimos en el video anterior muchas personas se han puesto así porque es una energía que está bajando y que les los está como que moviendo para que se muevan en ese sentido bueno les voy a poner otra vez este para que lo sienten perdón este mira primero que estaba yo allá en Weypoxla y este estaba como en casa de mi abuelita estaba una de mis primas estaban mis tíos y tú me andabas buscando este que porque ibas a hacer una como conferencia virtual pero de varias personas y como te había faltado una me hablabas a mí y este y también te hago la observación te recomiendo que entonces este haz de cuenta de que estábamos ahí y este y supuestamente tú me decías que tenías que echar algo de comida antes de empezar este la reunión y yo te decía que sí te esperaba tenías algunos alimentos verdes espinacas y demás de los que tenías que hacer una ensalada este ya cuando se iba a dar la hora yo te volví a decir que este que me decías que ya no fuera para así como que a la salita y este yo te decía que sí y entonces haz de cuenta de que yo me metí como que otra vez a la balsa o sea a mí el agua en ningún momento me tocó este y entonces yo veía así como que el agua muy café muy así como como cuando o sea está limpia pero turbia y entonces este yo te decía señas y te decía no mejor voy a rodear porque había un tramo como de banqueta haz de cuenta que era como el tipo este Veracruz en el este bueno del muelle de Veracruz al puerto de Veracruz y este y tú me decías que sí pero que tuviera cuidado con los peces hay unos peces largos que en uno de sus costados parecía que tenían como que la figurita de una rosa así como que la la marca y me decías ten cuidado con esos peces y yo te decía sí no hay problema y haz de cuenta que ya después este ya me iba y volví a estar en casa de mi abuela y supuestamente ya era la hora para que tome este para la la este la conferencia porque eran como eran como eran como unas ocho personas más entonces en total creo que íbamos a ser once personas contándote y este y en eso cuando empezamos a encender la cámara y todo eso empezaba a temblar perfecto y mi teléfono se ponía en rojo la pantalla se ponía en rojo y empezaba a sonar una alerta pero muy muy fuerte entonces este perdón es que estoy en el parque conmigo entonces tenía que empezar a temblar pero muy muy fuerte y estaba una de mis hermanas que vive en Cancún y estaban otras personas y que yo le decía a mi hermana vámonos vámonos para afuera y ella se creía como que una esquina de la casa de mi abuela que yo la agarraba de la mano y le decía no 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 vente para acá vente para acá y nos salíamos a la calle y pues yo nada más cuidando que los árboles no se nos vinieran encima ni los buses o sea yo estaba buscando un lugar libre volteaba a ver José Luis y este y la tierra se estaba moviendo no sé si llegaste a ver unos videos del 2017 donde se veía que la la tierra hacía como que una un movimiento así como si fuera un gusanito una como una niñolita la tierra se veía así pero era algo impresionante muy grande y este y una de las personas que estaban ahí que no conozco este agarraba y decía porque traía como un radio en la mano y decía muy alarmada decía es que ya ya se cayeron hasta los puentes o sea pero muy muy asustada y otra persona me decía es que ya comenzó todo entonces yo si me quedo así de o sea luego luego me dice me venía la el volcán a la cabeza y se decía no es que o sea ya con con este terremoto pues seguro va a ser erupción y este y fue fue lo que alcancé a ver y lo que me dijeron que con el temblor iba a empezar todo literalmente y a la mañana que este como que tuve siempre que tengo sueños de ese tipo como que los trato inconscientemente trato de examinarlos porque pues luego vienen datos importantes que no pasa de largo entonces yo el pez lo asocio mucho lo asocio muchísimo con lo que es el pez remo entonces yo creo que hay que estar pendiente si se quiere presentar un pez remo en las costas de la república yo siento que esa va a ser la señal de que se viene y ya lo vuelvo bueno pues bueno ayer también lo mencionaba de que lo veía como el pez remo porque también lo observa pero aquí lo menciona de que esto de que sucediera a lo mejor el sismo mucho antes de que ocurriera lo de la erupción la verdad hay como no se sabe exactamente que pueda llegar a pasar primero si es el sismo o es la erupción del volcán o después del volcán ocurre el sismo pero bueno de todos modos nosotros tenemos que estar atentos a todas las señales en cierta forma pues para estar para estar prevenidos en cierta forma y para la gente que vive en la ciudad de México para que sepan que van a hacer y si se tienen que mover o si se tienen que salir aunque sería lo no sería lo bueno de que fuera ya cuando ya las cosas estuvieran en cierta forma ya dándose entonces si es importante tomar en cuenta yo creo que vamos a tener muchos avisos y para mí estos son avisos incluso lo que nos están diciendo también igual ahorita del pez remo lo que los sueños siguen de que nos están avisando de que se viene algo muy fuerte para ella también se lo siguen mostrando dentro de sus sueños y le están mostrando también lo de este pez este pez remo ese pez remo como ya lo habíamos mencionado según las tradiciones en Japón anuncia catástrofes o anuncia terremotos o que va a ocurrir un movimiento de tierra muy fuerte eso es como algo que ya lo tienen allá en Japón ya pero bien definido no nada más en Japón sino en otras costas de 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 oriente o sea Tailandia eh Taiwán o sea las costas de 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 la India o sea varias cosas de por allá ya lo tienen y como ya les había comentado este pez vive en las profundidades no es un pez que se la pase en la superficie vive de doscientos a mil metros de profundidad y es un pez que puede llegar a medir hasta once metros de largo ya les mostré ahorita aquí en unas fotos el tamaño de este pez y vamos a se los voy a mostrar otra vez para que vean cuál es el 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 tipo de pez hay algunos que son hasta más hasta más grandes eh de verdad son son enormes eh miren como por ejemplo este aquí les voy a poner otra vez esta que esta es otra otra foto veanlo este es el pez remo normalmente es un pez largo y estos viven de doscientos viven en las profundidades de doscientos hasta mil metros de profundidad y cuando salen a la superficie es porque algo los está expulsando ya sea que estén avisando son como ellos son como los mensajeros de las profundidades podríamos decir que son como los mensajeros de las profundidades porque aparecen en la superficie para avisarle al ser humano que algo anormal está sucediendo debajo del agua entonces hay que estar atentos cuando lleguen a aparecer este tipo de peces en las costas de México bueno nada más eso yo se los quería comentar bueno pues eso es todo también les pasé el mensaje que nos pasó también igual Gabriela sobre el sismo que también estuvo soñando pero tiene que ver tiene relación con la aparición de este pez bueno entonces nos vemos y hasta la próxima bye